Si tú me vieras como te veo yo, si me quisieras como te quiero yo, te juro no acabaría nuestro amor. Déjame consentirte y darte cariñito y hacerte cosas ricas, regálame un ratito. Solo un momento al sol, ya no sé si no te hagas la difícil, végate un poquito y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel, hacer todo que nadie piensa.